Camarón Pelo Camarón Pelo Preciera Sonos de picolito ¡Oy! Camarón Pelo Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, ya que soy tú, ya que soy tú. Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, ya que soy tú. Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita. Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita. Te vas a quedar, te vas a quedar para vestirte a toda la iglesia del altar. Te vas a quedar. Y ahora llora esa guitarra. Y mi negra que él te besó a la orilla del parisán. Y mi negra que él te besó a la orilla del parisán. Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Ay, a la orilla del parisán. Y mi negra que él te besó a la orilla del parisán. Yo le dije que él te besó a la orilla del parisán. Y mi negra que él te besó a la orilla del parisán. Y mi negra que él te besó a la orilla del parisán. Yo le dije sí, yo le dije sí, yo le dije sí. Que mi negra mexicana, venezolana, también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así Que ni quiera meditar No me descolara También puede ser feliz Vamos Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la la gran tomando caña A la la gran tomando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la la gran tomando caña A la la gran tomando caña Por suelo de mi país, eres maro Por suelo de mi país, eres maro Sí, sí, topando caña Sí, sí, topando caña Y ese pasito Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la la gran tomando caña A la la gran tomando caña Por suelo de mi país, eres maro Por suelo de mi país, eres maro Sí, sí, topando caña Sí, sí, topando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba al viento La tumba a mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba al viento La tumba a mi negra Con su movimiento Sí, sí, topando caña María Elena, si me quieres Nos bajamos por la mañana Nos bajamos ya y arriba Nos bajamos al cabaña A la media de papá A la media de papá A la media de papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la media noche borrando perritos Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no veas la madre se aburrido Dale a mi tío, dame la tío A la hora Dame la tío, dame la tío Que no hay hora Dame la tío, dame la tío A la hora Dame la tío, dame la tío Que no hay hora Subiendo la loma arriba Dame la tío, dame la tío Y caballos ya quedan Porque le quiso la tío Dame la tío, dame la tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la media noche borrando perritos Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no veas la madre se aburrido A la hora Dame la tío, dame la tío Que no hay hora Dame la tío, dame la tío A la hora Dame la tío, dame la tío Que no hay hora Wait Dame la tío, dame la tío Dame la tío, dame la tío No soy contigo No sé qué te pasa O me estás volando Porque yo quiero contigo sincero No sé qué te pasa O me estás volando Porque yo quiero contigo sincero Déjame darte como te deseo Para que te veas como yo te quiero Déjame darte como te deseo Para que te veas como yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La gorra! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo una gorra de lona, yo juego muy con ella Me ponen en cero, puñe y la gorra no se me cae Me llamo en el hospital, insulto en la enfermera Me llamo en el precipicio y la gorra no se me cae ¡La gorra no se me cae! 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 ¡Antelio ni! ¡La gorra no se me cae! La chica que estoy mirando aquí en tu cuerpo cultural Te mira muy bonita con su vestido Ramón La chica que estoy mirando aquí en tu cuerpo cultural Te mira muy bonita con su vestido Ramón A ver el bote mamacita, a ver el bote chiquitito A ver el bote mamacita, a ver el bote A ver el bote mamacita, a ver el bote chiquitito A ver el bote mamacita, a ver el bote ¡Hey! ¡Hey! ¡Untra! Cuando van a bailar bien pegaditos Zapatos goleados bien calladitos Toda la muchacha lo miran al verlo Una por una la baila el muñeco Todas juntas bailando con él Toda triste y cuando no lo ven Una por una la baila el muñeco Todas juntas bailando con él ¿Por qué para el muñeco? ¿Dónde se había perdido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde se había perdido? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Por qué no lo ven? Que se grite es un chicharrón No me he entendido que el potenito Fue chicharrón No pollito Pero ahorita me dejesこれ Eso es lo que te toca en corazón Se le hace lo que meteló Y la tengo en el compuroy impotito Torro mendoso pero no Que no soy amable No puede ser estreno Es que me sube el colesterol, mi chiquitito me sube el colesterol Gracias por ver el video